Si me van a abandonar En 1988 un grupo de jóvenes soñadores y amantes de la música emprendieron un vuelo hasta cumplir con sus sueños es así como conformaron la agrupación romántica más escuchada en el Ecuador y a nivel internacional No, muchas anécdotas durante 35 años yo como fundador de la agrupación y también como Rodrigo tenemos muchas anécdotas pero ahora esta nueva generación de la agrupación Zairo si les puedes enfocar son fenomenales la nueva generación de la agrupación Zairo La reconocida agrupación Zairo celebra 35 años de creación gracias al trabajo que diariamente fueron construyendo a lo largo de los años Hoy cumplir 35 años aquí en la ciudad de Loja para mí es un orgullo y también cumplir junto a mis compañeros mi cumpleaños mucho más estoy muy agradecido con cada uno de ellos que forman como tengo una agrupación muy fenomenal para mí También pudimos conversar con un ex integrante de la agrupación Saúl Proaño que manifestó lo agradecido que se siente con la ciudadanía por el apoyo que les han brindado Gracias, gracias a todo nuestro querido público del Ecuador, se podría decir de Colombia, de Perú y por qué no saludar también a todos nuestros amigos que están allá en Europa, en Estados Unidos La verdad que se ha hecho historia con las canciones Al principio, pues bueno, como toda agrupación comenzamos haciendo los covers de los hieracundos de las terrícolas de Leodán Se cumplen 35 años de trayectoria llevando inspiración, amor y recuerdos que Zairo con su música ha podido enamorar al público Hoy agradecen y mencionan que la agrupación seguirá deleitando con sus letras románticas Qué honor, sabiendo a sabiendas que esos 35 años lo querían festejar a lo grande debería ser y como lo fue esta noche este gran recuerdo para Aloha esos 35 años se lo festejó aquí como ciudad inicial de una gira que se viene, no solo en el Ecuador sino en distintas ciudades de América y del mundo, donde ya tienen su gira internacional ellos, yo